Una luz en tu vida, con el padre Alfonso del Río. Un cordial saludo para todos los oyentes de Radio María desde el Seminario de Ocesano de Getafe. Cuentan que un tren de pasajeros iba a gran velocidad por su ruta habitual, atravesando un paraje lleno de ríos que corrían por profundos valles. Mirando por la ventanilla, una niña vio las aguas turbulentas de uno de aquellos ríos y tuvo miedo de que el tren no pudiera llegar, sano y salvo a la otra orilla. Sin embargo, al avanzar, la niña vio como un puente salvaba las dos orillas y dejaba atrás el peligro. Cada vez que ocurría esto, la niña se asustaba hasta que cruzaban al otro lado. Viéndola así de intranquila, su papá la calmó con estas palabras. No temas, hija mía, alguien ha puesto puentes a lo largo de toda la ruta. Así también Dios está proveyendo constantemente para las situaciones que vivimos sus hijos. La escritura nos hace ver que su gracia es sobreabundante y que su mano, colmada de bendiciones, está siempre abierta sobre nosotros. Es la misma confianza que manifestaba aquella otra niña que viajaba en un autobús de dos plantas. ¿A dónde vas, niña? ¿Tienes billete? Preguntó el conductor al verla sentada sola en uno de los asientos del primer piso. La niña, visiblemente turbada, contestó. Voy a casa, señor. ¿Y dónde está esa casa? Preguntó nuevamente el conductor. Por un momento la cara de la niña reflejó el apuro que estaba viviendo en su corazón, pero de repente con una expresión de ingenio y señalando el piso de arriba respondió con decisión. Yo no lo sé, pero mi papá está arriba, él sí que lo sabe y él ha pagado mi billete. En esto bajó un hombre del piso superior, mostró los billetes de ella y del propio al conductor y tendiendo la mano a la niña le dijo, vamos hija, que hemos llegado a la parada de casa. La confianza de esta niña debiera ser la de todos los cristianos que sabemos que Dios es nuestro padre, que está arriba pero pendiente de nosotros y que nos lleva por la fe de camino a casa seguros. Así sucedió con aquel jefe de la sinagoga, Jairo, y con la mujer que padecía flujos de sangre. Se acercaron a tocar a Cristo, el uno con su súplica insistente y la otra con el discreto acercarse y rozar su manto, seguros no sólo de que Dios existe, sino de algo que va más allá todavía, que nosotros existimos para Él, que lo nuestro le llegue al corazón y que siempre está dispuesto a tendernos la mano y hacer que su misericordia remedie nuestras miserias. En cierta ocasión preguntaron a Madre Teresa si se consideraba una mujer de fe fuerte, porque era capaz de lanzarse a cualquier empresa en favor de los pobres, sin medios y con todo en contra, confiando de antemano en que aquello saldría. Yo sólo soy una pobre monja con una fe muy débil en un salvador muy fuerte. Ese era el secreto de su confianza. Por ella misma sabía que nada se lograba, pero acercándose con fe a rogar al que todo lo puede y que a todos los quiere estaba segura del éxito. Es precisamente en situaciones apuradas como la de la hemorroisa o límite como la de la hija de Jairo donde uno experimenta la cercanía providente de Dios. En cierta ocasión un hombre estaba comprando en una tienda acompañado de su hija pequeña. La niña llevaba el cesto y el padre lo iba llenando de los artículos que necesitaban. Ponía latas de conservas, azúcar, harina, pasta, legumbres. Un cliente que los observaba no pudo reprimir al comentario. Esa es mucha carga para una niña tan pequeña. La niña se giró hacia el hombre y le dijo, no se preocupe, mi papá sabe bien hasta cuánto puedo llevar. Dios conoce bien el límite de nuestras fuerzas y nunca permite que la prueba la supere. Nunca deberíamos pensar, esto es demasiado para mí. Una pobre mujer cuyo marido fue llamado a filas durante una guerra quedó viuda y desamparada con cuatro hijos. En aquel tiempo el gobierno no proveía para tales necesidades. Una de las niñas de apenas seis años había aprendido de su padre la fe en el cuidado del Padre Celestial que nunca nos deja en la estacada. En todo momento consolaba a su mamá con su tierna vocecita y la animaba con sus ocurrencias infantiles. Cuando el tonel de harina se vaciaba el corazón de la madre se oprimía ante la inseguridad de no tener nada que dar de comer a sus hijos. Pero la chiquilla siempre observaba que la caridad de varios granjeros amigos proveían de harina y de todo lo necesario. Ellos eran el medio del que se servía la providencia para cuidar de la familia. Un día mientras la madre sacaba harina del fondo del tonel, la niña estaba sentada a su lado cabilando. De repente una idea pasó por su mente y dijo Mamá, me parece que Dios nos oye más cuando rascamos en el fondo del barril. Y es que los niños nos edifican con sus ocurrencias porque han captado las cosas más importantes de la vida. Que Dios está, que está pendiente, que tiene corazón, que lo vuelca desbordantemente sobre nosotros, que sólo hace falta fiarse de Él. Esas que nos están vedadas muchas veces a los sabios y entendidos. Pidamos tener la fe de la gente sencilla. Una luz en tu vida, con el padre Alfonso del Río.